¡Nada me importa! Cuando me besas, de todo me olvido, cuando lo mío, tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras, cuando te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. ¡Nada me importa! No te me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. ¡Ay, amor! Si tú supieras, cuando te tengo entre mis brazos. ¡Nada me importa! No te me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Y tú eres mi tesoro. ¡Nada me importa! 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 aki